Con una alborada, eucaricia y bendición a vehículos y a conductores, se inició la celebración del Día de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. Hacia las 5 de la mañana de este martes, vehículos de todo tipo anunciaban con pitos y sirenas su devoción a esta vocación de la Virgen, un recorrido que realizaron por diferentes vías de la ciudad. Mientras tanto, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el barrio Palmira, desde muy temprano, un rosario iniciaba el día y la tradicional ceremonia se realizó con la feligresía que desde muy temprano llega cada año en esta fecha a este templo. La conclusión de la fiesta de la Virgen del Carmen va culminando en el día de hoy, 16 de julio, porque hoy es la gran fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Nos hemos levantado temprano para alabar, bendecir y dar gracias al Señor y a la Virgen María con la Eucaristía de las 5 y media, pero a las 5 de la mañana ya se ofreció el Santo Rosario. Empezamos con la celebración luego de la Eucaristía, en la que pues se enfatiza la memoria y sobre todo el regalo que nos hace Dios en la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Carmen en esta fiesta hoy, precisamente para unirnos a todo el orbe, a todo el mundo, con quien es la patrona de los conductores, de los navegantes, la estrella del mar, la conductora de nuestras vidas. Es que nosotros manejamos el vehículo de nuestra vida. La caravana continuó por las calles, en donde la policía, ejército y el cuerpo de bomberos rindieron homenaje a la Virgen del Carmen en esta celebración de la patrona de los conductores. Una fiesta para feligreses de la Iglesia Católica que animados o con intenciones o peticiones llegan a la Virgen para confiar sus anhelos o preocupaciones. Algunos de sus seguidores hablaron de la importancia de este día, porque ella ha sido muy milagrosa para nosotros. A mí, sobre todo, ayer terminé la novena y me hizo un milagro muy grande que yo le pedí y la salud de mis hijos, de mi familia, la organización, todo y la iglesia. Así como estoy enferma y mis hijas no querían que yo viniera, que no saliera porque yo voy con Dios y María Santísima en la Virgen me lleva y me trae. Pues es muy importante porque es la patrona de todos los conductores y la Madre de Cristo, entonces debemos coger el ejemplo de ella. En realidad es una fiesta muy grande, estamos ya prácticamente hoy culminando, ya la fiesta como tal, la novena estuvo muy concurrida en todos los sectores, mucha gente, muchas bendiciones que sabemos que nuestro Dios le va a regalar a todas las personas que estuvimos o nos va a regalar en esa fiesta tan maravillosa de la Virgen del Carmen. Desde la Iglesia Católica se envió el mensaje a la comunidad para mantener vivo el fervor de la Virgen del Carmen y sumarse cada 16 de julio a esta importante celebración. Durante el día, conductores de taxis, camiones, buses y comunidad en general expresarán su devoción y buscarán la bendición con agua bendita para recorrer las calles de la ciudad. Se espera que al finalizar la tarde, pescadores salgan en sus embarcaciones para cerrar esta celebración del día de la patrona de los conductores que buscan su protección en carreteras y afluentes.